Bueno, el caso que conmovió al país es el de Lucía Pérez, que se conoció el fallo, por supuesto, a sus abusadores, a sus agresores. Y por supuesto, Flor, no queríamos dejar de mencionar este tema, ¿no? Que sucedió apenas ayer. La verdad que sí, lamentablemente, bueno, ahora seguimos con las malas noticias, como comentaba también la vez pasada, la verdad que no bajamos de un femicidio cada 30 horas en Argentina. Bueno, hicimos todo este evento desde nuestro espacio, que se han sumado otras organizaciones también por el 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, y tenemos este fallo en Argentina. O sea, así que estamos todos, o sea, yo creo que esto sumó una mayor indignación, ¿no? Porque la verdad que siempre hablamos de transformación. A parte se han dado a conocer los argumentos, los fundamentos de parte de los defensores, entonces se ha sumado, se ha hecho una ola realmente de tristeza, ¿no? No podemos creer que la justicia en nuestro país a esta altura funcione de esta manera. Y lo que pasa, sí, yo creo más que nada lo que nos indigna a veces cuando vemos justamente que cambia de negro a blanco, blanco-negro, o sea, de un extremo al otro, una causa, ¿no? De hecho, acá también en Ushuaia ha pasado, ¿no? Que de golpe la víctima cuando se mediatiza o algo cambia, ¿no? Que no era así. Bueno, esto fue algo similar. Recuerden, bueno, el caso de Lucía Pérez, que fue asesinada en Mar del Plata en octubre del 2016. En ese entonces también, ¿no? Veníamos un femicidio tras otro, y este particularmente se mediatizó mucho por las declaraciones en su momento del fiscal, el mismísimo fiscal de la causa, que, bueno, había narrado, había descripto cómo justamente había sido asesinada Lucía, que era una muerte muy fea. Muy violenta. Muy violenta, ¿no? Con una violación de por medio, todo. Bueno, ahora parece, no sé, que la investigación, del juicio, de todo lo que pasó, ahora dicen que no, que parecía que no era así, que el forense, el médico forense parece que interpretó mal las cosas, y bueno, absolvieron a todos los imputados de la causa, y creo que nomás los procesaron a dos, nada más por venta de estupefacientes. Y ahora dicen de que ella en realidad falleció, claro, no fue abusada, falleció justamente por el abuso de las sustancias. Bueno, a ellos le dieron ocho años, seguramente que como son delitos de estupefacientes, y esas cuestiones por buena conducta van a salir un tiempo antes, así que bueno, ahora estamos a la expectativa, por las declaraciones de la mamá y el papá de Lucía Pérez, de que iban a apelar, así que seguramente van a recorrer a apelar. Además de cómo todos los fundamentos de la causa, todo lo que usa la defensa de los agresores para poder, por supuesto, haber obtenido lo que obtuvieron, cómo se difundió también toda esta información, entonces causa muchísimo revuelo, y además en todo el país van a haber concentraciones, hay mucho malestar, por supuesto, por parte de la sociedad en general, por este fallo, así que bueno, también estaremos viviendo acá en nuestra provincia. Sí, 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 aprovechamos, bueno, hoy va a haber, ya desde ayer empezaron a convocar y a movilizarse en todo el país, porque, a ver, ¿qué es lo que pasó acá? Causas como esta, que cambian así, que el fiscal primero dice una cosa, después dice otra, el forense lo mismo, y terminan cualquier cosa al juicio. Manejan con una impunidad asombrosa. Hay todos los días. ¿Qué pasa puntualmente con este caso? El tema es que se mediatizó, entonces ahora toda la sociedad lo sabe. Nada más, pero en realidad, era lo que decía Corina Fernández, hasta que esas cuestiones no cambien, la verdad que va a ser difícil la transformación social que queremos ver. Y bueno, desde ayer se están movilizando, aprovechamos para justamente invitar a toda la comunidad en general, hoy a las 17 horas se hace una concentración en San Martín y Juana Fadul, para reclamar justamente justicia por Lucía Pérez. Bueno, Flor, no podíamos dejar de mencionar, claro que sí. No, no, no. Y bueno, estaremos reflexionando y viendo qué sucede en los próximos días, siguiendo este caso tan emblemático, que marca muchísimo cómo se crea lamentablemente en lo que funciona nuestra justicia. Y sí, más que nada que veníamos aparte, como con todas las pilas, por así decirlo, con todo este tema de los eventos que estuvimos haciendo, y para nosotros fue como una especie de reivindicación, de fiesta que se hizo en toda la provincia, con la llegada de Corina y demás organizaciones también que hicieron eventos, y la verdad ahora con este fallo, empezar la semana así, es como que nos golpea a todas, a todos, yo creo que nos indigna y a veces nos desalienta un poco, pero bueno, nosotros al menos desde nuestra asociación siempre... Nos impulsa también a seguir por el camino y... Y siempre decimos que bueno, nosotras justamente, nada, a veces sintiendo que molestamos un poquito, como para que se siga moviendo y poniendo en agenda pública y política, toda esta cuestión de violencia de género, ya nos vamos a dormir tranquilas. Tranquilas, así que vamos a seguir ahí. Habrá que seguir por ese camino. Flor, muchísimas gracias, por supuesto, siempre un placer esta columna y poder hablar de estos temas, de manera pública, de manera que te da la gente, así que bueno, sabemos que hay muchas repercusiones en las redes, muchísima gente que agradece este espacio, así que yo te agradezco que estés acá. No, gracias a vos y a todo el equipo. Por supuesto, vamos a ir a una pequeña pausa y ya llegamos al final del programa. ¡Gracias!